Bueno, ahora sigue como panelista la compañera Alicia Pérez Raventó, que es una compañera de San Martín de los Andes, que trabaja en la EPED 12 y en el Instituto de Formación Docente número 3. Gracias. Bueno, buen día compañeras, buen día compañeros. Yo estoy ahora acá en representación de un equipo de trabajo porque consideramos que es la forma de trabajar en equipo para poder llegar a los logros que queremos llegar. Y estamos trabajando en equipo además de otra gente que hoy no está, pero que inició el trabajo en educación sexual integral en escuelas secundarias, medias y técnicas, bastante antes de que estuviera la ley de educación sexual integral. Empezaron de la mano de Osvaldo Curone, de acá, de Neuquén. Y entonces en todos esos años nos fuimos reinventando, fuimos aprendiendo y creciendo y cada vez aprendiendo de cada práctica que llevamos adelante. Nuestra experiencia es en educación secundaria, específicamente ahora estamos en escuelas técnicas y se trata de... Para poder realizar una educación sexual integral que responda a los tiempos de hoy, a una escuela que queremos, que responda a formar estudiantes que se sientan partícipes, que se sientan mirados, que se sientan protagonistas de su propio aprendizaje para que podamos entre todos cambiar la sociedad. Es demasiado. O no, según como lo veamos, ¿no? Viendo la escuela que es reproductora de la sociedad, nosotros hoy nos podemos plantear de que podemos empezar a dejar de reproducirla tal y como la vemos. Bueno, desde este punto de vista, nosotros y nosotras como equipo, planteamos este proyecto. El proyecto tiene sus bases en la educación popular, tiene su base en Pablo Freire, tiene su base en la deconstrucción. Pero este proyecto en sí, lo que intenta es pensar la escuela de una forma diferente. Pensarnos a nosotros que podemos, si queremos cambiarlo, podemos, pero nos tenemos que proponer. Nosotros y nosotras como docentes nos tenemos que ver trabajando de una forma diferente para poder cambiar la escuela. Gracias. Bueno, en este momento está planteado un momento donde algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta de las y los compañeros, nos queda menos tiempo porque fuimos terminando, se fueron corriendo los horarios, pero no sé si alguna compañera o compañero quiere tomar la palabra. Laura tiene el micrófono. Ahora lo tiene Marcelo. Compañero, compañero, compañera, anímense, digan algo, porque hace tres horas que están sentadas ahí. Vamos. Podemos correr un cachito después del horario. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta, una intervención? Ahí va el micrófono, ya llega. Hola, ¿qué tal? Para la última profe que expuso, quería preguntarle cómo lo puede implementar, en qué horario, digamos, la cuestión práctica, ¿no? Si alguien más tiene alguna otra pregunta y después hacemos las respuestas. Bueno, mientras van pensando otras preguntas, va la primera respuesta. Nosotros no tenemos ni horas cátedras ni horas institucionales para trabajarlo. Lo que sí hacemos son pequeñas trampas al sistema y, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de nuestro equipo, yo soy jefa de laboratorio de ciencias y desde esa jefatura dispongo de las horas para dar los talleres de sexualidad. Y nos acompaña Gaby Garibaldi, que es una de las fundadoras de la experiencia, que es jubilada y sigue viniendo con todo su tiempo de disponibilidad. Asesores pedagógicos que cuando los dejan y les dan tiempo, vienen y están en el equipo. Y algunos docentes, contamos con varios docentes que trabajan desde sus aulas y en los tiempos extras, vienen a planificar con nosotras el taller, vienen a disponer del taller. El problema más grave es que cuando formamos a las facilitadoras y los facilitadores son voluntarios, son los que quieren participar. Son los que recibieron un taller y dicen, yo cuando sea grande quiero ser facilitador. Y ellos tienen que salir del aula en horario de clases y ahí vienen las peleas con los docentes. Si me sacás del aula, si no me sacás, si tengo evaluación no puedo ir. Y entonces ahí es donde se complica o se complica con otras compañeras docentes o compañeros docentes que quieren participar y tienen distribuida toda su carga horaria en todas las escuelas y van recorriendo de escuela a escuela y no pueden. Entonces este año en particular implementamos que en todas las jornadas docentes, o en algunas jornadas docentes, los citamos a los chicos, a los facilitadores, pensamos y dijimos, bueno, acá se termina el proyecto. Jornada docente a las 11 de la mañana, nos retiramos, hacemos un taller, nos quedamos a almorzar algo, no van a venir y nos llevamos la sorpresa de que en vez de quedarse durmiendo, vienen, siguen viniendo y hoy tenemos un equipo de 20, 25, 30 chicos y chicas del ciclo superior que vienen los días de jornada a capacitarse. Y después se turnan para ir a cuando vamos a las aulas, bueno, cuando hay decisión del equipo directivo se toma todo un bloque para entrar a la aula de un primer año, por ejemplo, a dar el taller. O hay profes que participan de alguna forma transversalmente, participan con nosotros de alguna forma y nos ceden la hora para dar ahí el taller. Hola, me gustaría preguntarle a Brenda, un poco nosotras en las escuelas primarias tenemos acá en Neuquén la figura y las maestras integradoras en las escuelas, integradoras para los niños con alguna discapacidad. Entonces, con esto que vos planteabas acerca del desmanchar la mirada, me preguntaba si las maestras o la figura de maestra integradora en la escuela primaria, común, entre comillas, si colabora o no para desmanchar las miradas que tenemos las otras y los propios niños y niñas adentro de ese aula. Me quedó como haciendo un poco de ruido, vinculado a la pregunta que vos hacías acerca de si existe la posibilidad del encuentro cuando miro a partir del déficit. Entonces, pensar un poco eso, si esas maestras o la figura, no la maestra en particular, sino la idea, o sí, las maestras que están en las escuelas como maestras integradoras colaboran o no en desmanchar las miradas. ¿Y cómo? Sí, bueno, en Río Negro ya no está más la maestra integradora, está la maestra de apoyo a la inclusión. Una cosa es, yo creo que la maestra, bueno, acá es la maestra integradora o de apoyo a la inclusión o como se le llame, no mancha la mirada, a ver, en tanto su trabajo no esté centrado en el déficit. ¿Qué quiero decir? La discapacidad está, o sea, no se trata de invisibilizar la discapacidad. La discapacidad está y hay que, digamos, hay que garantizar que esa persona, ese niño, esa niña, ese joven o esa joven con discapacidad, habite la escuela ejerciendo todo su derecho de habitarla. En ese sentido, la maestra integradora opera como una pareja pedagógica de la maestra que a lo mejor refuerza ese trabajo en torno a la propuesta que se le hace al grupo pensando en ese chico, en esa chica con discapacidad, pero no esa propuesta para ese pibe o esa piba, sino una propuesta que enriquezca la propuesta didáctica del grupo en general. Cuando damos lugar a pensar las diferencias en el aula, no la diferencia de ese diferente, sino las diferencias que hay en todos los grupos, haya o no haya un chico o una chica con discapacidad, la propuesta y mirar a esas diferencias en términos de posibilidad de enriquecimiento, las propuestas didácticas son, pero exponencialmente mejores y con posibilidades para todos quienes forman parte del grupo. Pero volviendo a lo que vos preguntás, Belén, la maestra integradora tiene que estar, tiene que estar trabajando junto con la maestra para el grupo, para la maestra del grupo, para el grupo todo, no la, me sale la May que es en Río Negro, la maestra integradora para ese chico y esa chica, porque ahí sí estoy pensando en qué hago con la discapacidad y yo tengo que pensar qué hago con un grupo que es diverso, o sea que hay diferencias de todo tipo. Yo quiero plantear una pregunta para la experiencia de San Martín de los Andes que me parece muy rica, que tuve oportunidad de conocerla un poquito el año pasado en los foros. Me quedo pensando cómo la escuela donde desarrollan, o las escuelas donde desarrollan la experiencia, incorporan la ESI en los términos que estuvimos planteando más temprano, en la institución, en la transversalidad, si ustedes han logrado que en esas escuelas donde forman estudiantes haya otros espacios, digo porque sobre la base de que me parece súper valiosa la experiencia, me parece que nos deja ahí un interrogante sobre todo el planteo de la transversalidad y la integralidad de la ESI. Mi temor es si después no se descansa en... Ahí está la ESI, ahí está. De hecho, es un planteo que nos hacemos y nos hacemos muchos, muchas en las escuelas, porque sí hay un... Muchos descansan y dicen, bueno, si es ESI va al taller de sexualidad y yo no me hago cargo y aprovecho, aprovecho de no hacerme cargo, más en la escuela técnica hay muchos docentes que explícitamente no se quieren hacer cargo y dicen yo, de eso no voy a hablar, como si no lo hicieran, ¿no? Digo, como si no lo hicieran, como si no hablaran, como si no hicieran educación sexual, nada más que en un sentido que es discriminatorio o heteronormativo, por ejemplo. Y esa discusión sí se da y lo que logramos con el proyecto es que se contagie y sea una escuela donde se empieza a transitar de una forma diferente. O sea, la escuela se transforma porque nosotros sacamos a los chicos del aula, tenemos que dar el taller, tenemos que pedir la biblioteca, tenemos que pelearnos con los docentes, tenemos que hacer muchas cosas que va transformando la vida escolar. La intención no es que la ESI recaiga solamente en un taller de facilitadores, en cada escuela hay un taller de facilitadores y entonces queda todo ahí. La intención, por ejemplo, bueno, desde el año, hace varios años venimos trabajando con algunas jefaturas de departamento, por ejemplo, el departamento de lengua en la escuela técnica, ya articula su programa y sus contenidos con ejes transversales y con ciertas lecturas para determinados años y articula con el taller de sexualidad. Entonces, nosotros damos el taller en la hora de lengua y todo, y la profe continúa trabajando el tema en su aula, en sus horas, por ejemplo, cuando hay algunas temáticas puntuales, no estoy hablando de que las profes no tengan integralidad en su práctica docente, sino que ante determinados contenidos, por ejemplo, vamos juntando y decimos, bueno, entonces ahora, en biología, desde el segundo año, intentamos con los profes de biología, bueno, cuando vea sistema reproductor, vamos a juntarlo con el taller y entonces vamos a potenciar y a darle otra mirada, por ejemplo. Y entonces, bueno, sí, es un planteo real. También es un planteo que está en la discusión curricular sobre si tiene que tener un espacio curricular la ESI o no, porque la ley nos plantea que tiene que ser integral y transversal, por ejemplo, y en ese caso hay muchos docentes que dicen cosas terribles en la escuela, haciéndose cargo, ¿no? Dicen cosas terribles como, por ejemplo, que el aborto es ilegal y no hay que tener aborto y lo dicen explícitamente y entonces, en esos casos, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, che, mirá, en este curso la profe está diciendo esto y los chicos quieren debatir. Bueno, vamos a ver cómo debatimos el tema. Lo tenemos pendiente todavía, esto. Entonces, no es que tiene que ser exclusivo que proyectos de ESI se hagan cargo algunos, como talleres, y el resto descansa. Tenemos que pensarlo en forma integral, pero sí, proyectos que nos cambien el cotidiano escolar, que nosotros podamos entrar a una escuela y decir, en esta escuela tiene educación sexual integral porque de entrada forman y en la formación saludan a todos por igual y a todas por igual, no solamente a los varones. Entonces, y eso se va cambiando de a poco y estas herramientas de talleres donde algunos somos los que los llevamos adelante, considero que son disparadores para poder generar otro tipo de cambios, no exclusividades. Hola, mi nombre es Alejandro, ex alumno de la EP12. Quisiera agregar mi experiencia personal, para agregar también lo que dijo Alicia. Mi experiencia en la escuela técnica, la verdad es que los primeros años fue un poco terrible, al ser una escuela machista, donde profesoras y profesoras te decían que un tornillo y una tuerca es lo normal, y una tuerca y una tuerca no puede convivir, ni una tuerca, bueno, un tornillo con un tornillo. Y bueno, varias cosas que han pasado en talleres, en el taller, haciendo carpintería, y bueno, varias cosas que siempre nombraba a los profesores. Bueno... Claro, exacto. Así que la verdad es que el taller de sexualidad fue como una apertura, abrir las puertas de la escuela y empezar a debatir estas cosas, o sea, que ser gay no es algo discriminante, abrir, o sea, palabras que por ahí dirán un tabú en la escuela, más en la escuela técnica, y abrir un poco más el ámbito, hablar sobre esto, y debatir de que la escuela empiece a, como se llama, un programa ya. Nada, bueno, cambia la expectativa como estudiante igual. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien más que quiere hablar. Así, cortito, así, la experiencia esta de la tuerca y el tornillo. En la escuela siguen entregando el título de maestro mayor de obra, en la escuela técnica, y las chicas se levantan y reciben un título que dice soy maestro mayor de obras. Cuando lleguemos a cambiar el formato de los títulos, vamos a estar en otras condiciones también. Bueno, ahora Laura les va a dar indicaciones para cuando regresemos y comencemos con la implementación y el desarrollo de los talleres, así que agradecerles la atención en esta primera parte. Y Laura. Hola, hola. Bien, acá me acaban de comunicar que teníamos estipulados en el programa que nos volvíamos a encontrar a las 14 y 30, vamos a encontrarnos a las 14 y 45, para los talleres. Se extiende un poco más. Les pido por favor que no se vayan porque es importante. Por cuestiones organizativas, avisarles que hay daños químicos afuera de la escuela porque se produce ahí una cola muy larga. Después que están las compañeras con una mesa de la revuelta, al final del salón, las compañeras tienen material, libros, y se pueden acercar para verlos, para comprar también. También hay una mesa de las compañeras que van a viajar al encuentro de mujeres en el Chaco. Las compañeras tienen lugares para viajar, así que en el fondo hay una mesa para las que quieran viajar al Chaco. Después, en relación a la organización de los talleres. Les pedimos por favor que puedan replicarlo a los compañeros y compañeras que se fueron, porque vamos a volver a la tarde y ya vamos a iniciar el trabajo en los talleres. Bien, el taller de educación especial va a tener dos espacios y van a ser las aulas estas de la planta baja. Van a estar con un cartel indicativo. Entonces van a haber dos talleres de educación especial. Uno en el espacio de la entrada y uno más cerca del pasillo. Bueno, y tenemos taller de inicial primer ciclo primaria y tres espacios, aulas de planta baja. Es el mismo taller replicado en tres espacios distintos, es decir, para que vayan ingresando a cada uno. Recuerden que los talleres son con cupo, hay un espacio en el aula, entonces una vez que se completen, busquen en el otro. Si no alcanzamos, hemos dicho que el taller en foco va a estar en este espacio, así que todos y todas las que no pueden ingresar a esos otros talleres, pueden venir aquí. Primaria del segundo y tercer ciclo va a tener cuatro espacios, tres aulas en planta baja y un aula arriba, en primer piso. Y para media, todos los talleres son en el primer piso. ¿Está bien? Bueno. Y ahora entonces nos vamos a despedir hasta las 14.45 en que vamos a empezar los talleres. Las coordinadoras y coordinadores de talleres que se... ¡Muchas gracias! ¡Gracias!